¿Qué tal? Les traigo la canción de Jamás de Camilo VI Y bueno, vamos a comenzar con la introducción que viene siendo la siguiente En la mano derecha vamos a hacer la siguiente musiquita ¿Ok? Fíjense bien como al inicio, al inicio de esta manera ¿Ok? Ahora, paso la nota de Fa a La sostenido ¿Ok? Este, el que nos va a avisar cuándo pasar va a ser este ¿Ok? Fíjense bien en el aviso ¿Ok? Nada más simplemente hacemos esto Y después ¿Ok? Y ahí los violines nos ayudan un poco más en enriquecer más la introducción ¿Ok? Ahora, vamos a ya entrar al verso Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás El calor de tu nariz Jamás Ok Bueno, si se dan cuenta pues Simplemente vamos a estar en dos acordes al principio Que viene siendo Fa mayor Y La sostenido mayor ¿Ok? Y después Que no me falte jamás Ok, ahí simplemente vamos a tocar Fa mayor La sostenido mayor Y Do Ok Y ahora otra vez Ok, ahora Vamos a pasarnos ya al coro Quien mira acá me acaricia a tu que no me falte jamás Y después Jamás, jamás He dejado de ser tuyo No digo con orgullo Tuyo nada más Jamás 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 Mis manos se han sentido Más piel Que tu piel Que es el sol Este sí, tu piel Ok, en sí se repite otra vez el círculo Vamos a tener este círculo Que es Fa mayor Después La menor Después La sostenido mayor Y aquí Un Fa mayor Un Fa mayor con Do Regresamos a La sostenido mayor Más piel Que tu piel Ok Aquí La sostenido mayor Y después La mayor Ok Ese era menor anteriormente Y ya le hicimos mayor Y después Re menor Decido fiel Ok Y después Jamás Jamás He dejado de ser Y después Que no me falte tu cuerpo Jamás 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 Que no me falte tu Na, 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 na Jamás Ok, ahí simplemente vamos a estar En dos acordes Que va a ser Fa mayor Y La sostenido mayor Quien me da calma Y acaricia Que no me falte Jamás Ok Ahí Vamos a caer en La Y cuando estemos Que no me falte tu cuerpo Jamás Vamos a terminar En La Y después Que no me falte jamás No Que no me falte jamás Ok Eh, no falte jamás Ah, ok, perdón Vamos a iniciar desde Que no me falte jamás Fa mayor Después La sostenido mayor La mayor Ok Y después Mi, re, menor Y después Ok Ok Esa es Esa es la buena Ok Y pues La verdad Esa sería toda la canción La verdad No tiene mucha Complicación Y espero que les haya servido De ayuda Y nos vemos Hasta el próximo video